También en las últimas horas ha sido actualidad el River por ese interés que al parecer existe en equipos de primera división, al menos eso aparecía en el correo, de cara a la contratación de Eder Vilar Chao. ¿Qué sabéis desde el sexto River de esa noticia y de ese posible traspaso de Eder a uno de sus equipos? Pues bueno, ayer cuando apareció la noticia pues un poco perplejos porque al final pues bueno, que haya equipos que vengan a ver al sexto ha sucedido antes, sucede ahora y sucederá porque este es un campo pues muy atractivo, además con jugadores que van hacia arriba y que es evidente que siguen clubes. ¿Que se diga que el sexto tenía conocimiento de posibles contratos y ofertas? Lo desmentimos rotundamente porque nosotros lo único que hemos hecho con Eder es este verano implicarnos mucho en que es un jugador muy válido y que creemos que tiene una proyección muy importante, el ofrecerle el proyecto del sextao y él está encantado aquí y yo creo que pues digamos que es una irresponsabilidad hablar ahora de esos temas cuando además son totalmente inciertos, al jugar lo único que pueden hacer es descentrarle y bueno, en el club al final pues este tipo de rumores, de noticias que salen, pues bueno, sabemos que se han producido siempre, que al final pues es un club que mueve información, que la gente quiere estar enterada, pero bueno, podemos decir desde aquí que Derby Larchao tiene un compromiso absoluto con el sextao River Club, que en el caso de que Derby Larchao en el verano tuviera que salir porque vienen equipos de superior categoría, pues siempre hemos dicho que es un trampolín y que a nadie se le va a cortar la progresión, pero hablar ahora de ofertas de clubes de primera división, dar por hecho que hay entrenadores que vienen específicamente a Derby Larchao, pues no nos parece una cosa muy responsable ni que sea noticiable, pero bueno, al final esto funciona como funciona, los medios ya sabemos que también tienen que vivir de estas noticias y bueno, al final no le damos más importancia, simplemente proteger un poco al jugador de estas cosas y nada más. Independientemente de la veracidad, en este caso que parece que no es verdad que seamos equipos que hayan mostrado interés, aunque lo tengan, no lo han mostrado, de cada ficha de Derby Larchao, lo que sí que está claro es que él está haciendo un temporadón. Sí, sí, es que eso es indiscutible, además que, pues bueno, al final el jugador, lo que muestra en el campo es lo que nosotros pensábamos que podía dar, es un jugador que, pues que en Lezama igual tuvieron esa pequeña duda de si físicamente iba a poder estar o no iba a poder estar en el VLAT este año, contaban con él, de hecho pues el Atleti sí que es cierto que es el único equipo, pero vamos, por obligación que siga los jugadores bizcaínos jóvenes que están en esta y en categorías inferiores. Pero está claro que Derby Larchao está teniendo un nivel impresionante, todavía le quedan muchas cosas que corregir, pues porque es un jugador que todavía tiene 21 añitos y que tiene que formarse en muchos aspectos tanto deportivamente como personalmente, pero bueno, aquí en el sextao le protegemos como uno más, es uno más de la plantilla y bueno, al final tenemos muy claro que cuando las cosas van bien, pues estas noticias salen y bueno, hay que asumirlo desde el club y saber que el jugador tiene cabeza suficiente como para saber que bueno, que tiene que seguir trabajando porque el aparecer en la prensa no es motivo de nada.